¡Por favor, mirad! ¿Desde cuándo es que te comes tanto? Yo estuve en la cárcel. Y se dice, Monsejo, terrible es la comida ahí. Para cómo pintan las cosas ahora... Eso de la cuestión es para que te lo envuelva o te mate. Intento comer todo lo que pueda mientras pueda. Y además el doctor dice que mi metabolismo es rápido. ¿Recuerdas nuestras niñas? Jugando fútbol en la tierra. Metiéndonos en problemas, haciendo tonterías. No. Cuando te arrestaron, aun siendo policía, si hubiera podido hacer algo... Lo habría hecho. Quiero que lo sepas. ¿Y por eso que tú le deberías de escapar de otro en Los Ángeles? Sí, creo que tenía mucho que ver. ¡Ay, vaya! Cuando te fue con América acá, te aparon. No lo fue su culpa, amigo. Fue mía. El señor Roman Pierce. Eres muy demasiado demente. Y no estás haciendo América diciendo nada porque estaba solo. ¿No lo crees para que lo sepas que no? No más, hermano. Salto. 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 Gracias por ver el video.